hola en este vídeo vas a aprender cómo amarrar el bikini top del tutorial de costura del vídeo anterior si aún no has visto ese vídeo te dejo el enlace abajo en la cajita de descripción hasta el momento he encontrado 17 formas que me encantan así que vamos a empezar la primera forma es la básica que no necesita realmente mucha explicación los tirantes gruesos se sujetan detrás del cuello y el tirante delgado se amarra en la espalda quedando de esta manera para el segundo outfit desata los tirantes gruesos del cuello y haz un nudo en cada lado del top para crear un efecto que enmarque más el busto de esta forma ya con los nuditos hechos en cada lado vuelve a sujetar el top detrás del cuello y listo para el tercer look desata los nudos y con los tirantes gruesos extendidos crúzalos por el frente para después volverlos amarrar detrás del cuello para el número 4 toma los tirantes gruesos y haz un nudo por el frente del top que junten los dos tirantes en dirección hacia uno de los hombros para sostener los tirantes en esta posición los amarras con el tirante delgado de la espalda para el siguiente modelo corre una de las copas del top hacia el otro lado para que el tirante delgado quede continuo en la parte de la espalda amarra los tirantes gruesos detrás del cuello luego toma los tirantes delgados que quedaron sueltos en el centro del frente y haz un nudo de esta manera acomoda los pleguecitos del top creando más espacio en el centro y luego sube las tiras para amarrarlas detrás del cuello y creando este efecto para el look número 6 desata el nudo en los tirantes delgados y cruza uno encima del otro por el frente para después amarrarlos en la espalda lo puedes dejar así o llevarlo un poquito más allá cambiando los tirantes gruesos con este amarre en el frente que también se ve muy bonito y diferente para este voltea el top de cabeza amarrando los tirantes delgados detrás del cuello y ahora los tirantes gruesos en la espalda acomoda los pleguecitos que se forman en el frente y listo para el número 8 desata los tirantes delgados para cruzarlos por el frente y después volverlos a amarrar en la parte de la nuca para transformarlo en un top strapless desata los tirantes delgados del cuello y amarrarlos en el frente con un nudo que junte ambos lados del top haz un lazo para cortar el largo de las tiras y puedas ocultarlas por debajo del top más fácilmente quedando de esta manera para el look 10 desata los lazos en los tirantes delgados y solo deja el nudo del centro luego sube los tirantes para rodear el cuello formando una especie de choker y termina amarrándolo sobre la nuca para las siguientes transformaciones vamos a voltear el top de cabeza para que esta parte quede ahora detrás del cuello y los tirantes delgados queden sueltos sobre el frente amarra los tirantes gruesos en la espalda y los tirantes delgados que quedaron sueltos por el frente se sujetan haciendo un moño de esta manera para un nuevo look desata el lazo del frente y cruza los tirantes delgados uno encima del otro para después sujetarlos en la espalda de esta manera ahora vamos a voltear nuevamente el top de forma que la parte plizada que está en el centro ahora quede en el costado y los tirantes gruesos queden en el frente amarra los tirantes delgados sobre la espalda luego acomoda los pliegues en los costados y con los tirantes gruesos que quedaron sueltos por el frente ahora haz un moño de esta forma y así quedaría listo el look número 13 para el siguiente desata el lazo del frente y cruza los tirantes gruesos uno encima del otro para que termines amarrándolos en la espalda el número 15 es otro look strapless desata el tirante delgado en la espalda para que puedas aflojar la parte que pasa detrás del cuello y bajarla hasta la espalda de esta manera jala las tiras delgadas que salen de cada costado para que puedas ajustar esta tira y quede pegada a la espalda y luego amarra las puntas para terminar acomoda los tirantes gruesos para que queden debajo del busto y de esta manera puedas ocultar uno de los amarres de las tiras delgadas y ya solo se vean dos amarres de esta manera para los últimos looks vamos a voltear el top de forma que la parte plisada quede arriba del busto de esta forma luego sujeta los tirantes delgados para cruzarlos por el frente y después amarrarlos detrás del cuello toma los tirantes gruesos que quedaron colgando y cruzarlos al frente para después sujetarlos en la espalda termina acomodando los pliegues y las tiras de la forma en la que sientas más cómoda y listo para el siguiente desata los tirantes gruesos y haz un amarre con ellos por el frente termina sujetándolos en la espalda nuevamente la parte del cuello queda igual que el look anterior y listo y te tengo un look extra si tienes una parte de abajo de bikini con tiras en los costados como esta que hice usando el patrón chloe puedes amarrar los tirantes gruesos de tu top en los costados del bikini de esta manera y así tendrás un traje de baño cruzadito como este si aún no has visto el vídeo de cómo coser este top te dejo el enlace nuevamente en la cajita de descripción y en las tarjetitas espero que te sirva mucho este vídeo y así solo con un traje de baño parezca que estás estrenando bikini nuevo en cada salida que tengas le mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias!